y buenos días, buenas tardes, buenas noches que tal estáis chavales, muchísimas gracias por todo el apoyo por todo el amor que le estoy dando a los vídeos, gente vamos a empezar con 10 Eden Blessings por todo lo harto ay, ay, ay espérate, espérate espérate que tengo la tarta Godhead Firemind ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Voy a pasar miedo, chavales. Voy a pasar miedo, gente. Esto va a estallar por todos lados, ¿eh? Esto va a estallar por todos lados, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Joder! Y Dios, tres ítems de ángeles, ¿eh? Por lo menos... ...el ítem de mercurio puede ayudar bastante, ¿eh? Puede ayudar bastante, tío. De una Bob... ¿Queréis que pille el Bob Brain, chavales? Vosotros estáis corgados perdidos, ¿eh? Luego dice... Wati, ¿por qué no...? ¿Por qué no hay rashes, no sé qué? Pues, claro. Queréis ver vosotros arder el mundo. Queréis ver arder el mundo, tío. ¡Claro! Porque sois todos unos sinvergüenza. ¡Hostia! ¿Cuántos explosivos quieres? Sí. ¿Cuántos explosivos quieres? Sí. Para darle emoción, claro. No me voy a... No creo que me transforme en Bob. ¿Por qué no hay rashes, no hay rashes? No, no. ¿Por qué no hay rashes? ¿Por qué no hay rashes, no hay rashes? ¿Ahora que apareció tres ítems de ángeles, tío? ¿Ahora que apareció tres ítems de ángeles, tío? Ahora quiero ir. Nadie quiere a Bob. ¿Por qué comienzo con ítems? Porque hemos agarrado 10 Eden Blessings, ¿vale? Y los Eden Blessings te dan ítems aleatorios para la siguiente rank. Tendría que protegerse, chaval. Esto me puede dar una holy. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! ¡Me estoy asustando! Como tu única manera de antiplosión... Pero aunque nunca me he transformado en Bob... Así por agarrar ítems, tío. Casi nunca me he transformado en Bob. Es de las transformaciones más difíciles. Si me he transformado en Bob, yo me he transformado en Bob, ¿sabes? No, 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 no. ¿Sabes lo que estoy buscando, no? O la virita extra o el puto reloj, tío. ¿Sabes? La hoja no sale, contentenlos. La hoja no sale, tío. No, no, Wattie. Vos dale. Lo más safe. Rompe la raza como podés. Grandes chavales, esa gente de YouTube. Cómo os quiero. Cómo os quiero, esa gente de YouTube. Hemos pasado de hacer Dios... ...a suplicar a que no me explote nada en la cara. Tal cual, ¿eh? Es que tal cual, compañero. Y de ser Dios a tener la cabeza de Dios, ¿eh? Madre de Dios. Madre de Dios, ¿eh? Estaría guapo un objeto que te quite un objeto de esta run y te lo mande a la siguiente. Ojo, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Esto estaría roto, ¿eh? ¿Jugarás en directo algún día? No sé qué juego has dicho. No sé qué juego has dicho. No sale lo que has dicho, tío. No sé nunca, pero... No hay que encontrarlo. No hay que encontrar nada. Es el libro. No hay que encontrar esa herramienta. Y es que tule y te voy a encontrar algo siempre. No es nada mas chaval. No, 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 no tengo nada más, no tengo nada más. No, no tengo nada mas. Eso queda bueno. No tengo nada mas. ¡Ahora no! ¿No quiero hacer nada? ¡Va a tu lado! ¿Tiene un melocotón? ¡Que bueno! No está, a mí me gusta, tío. Ah, lo jugué ya, tío. Lo jugué en su momento. Voy a aprovechar más el... Voy a aprovechar más el mercurio, tío. El entrar y salir, ¿vale? Ah, la justicia... ¿Dónde está? Ya oye, detrás del eclatón. ¿Estás en YouTube? Sí. Si, el video esta en Youtube. Por ahí estará, tío. Búscalo entre los 5000 videos que hay. Entre los 5000 videos que hay. Que curioso va a ser esta run, chavales. Que curioso va a ser esta run, tío. Que curioso, chavales. Que curioso, chavales. 19 de daño, eh. 19, tío. ¿No usas Regret? ¿Eso qué es? No sé ni lo que es eso, tío. 20, tío. 20, tío. 20, tío. Ars, gracias por el follow. Eh... Kicho, Juli. PJ Pero como conseguir tantos ítems Apenas comenzar Por los Eden Blessings Por los Eden Blessings Máximo se puede pillar 10 Eden Blessings Y cada Eden Blessings te va a dar Un ítem aleatorio en la siguiente rango Y nos han dado eso Chavales Tenía en mi cabeza Tenía en mi cabeza El cuerno, tío Tenía en mi cabeza El cuerno, tío, fíjate Eso mismo Tenía en mi cabeza El puto cuerno, tío Me cago en todo lo que se menea, tío Estúpido, tío Estúpido Nerfeándome, eh Encima Nerfeándome Nerfeándome Y Y Chupito Ponerfeo Y acabo aquí Borracho perdido Vamos La suerte afecta al explosivo Sí Afecta Afecta y mucho La suerte afecta al explosivo Son, la suerte afecta al explosivo Esas y la suerte afecta al explosivo Esas Unido ля La Tierra. Por carajo la tienda. Dale like, compartir el canal, suscribirse y que estéis...